¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Naruto, el capítulo número 23. Así que hoy hace un frío tremendo afuera de mi casa, así que está perfecto para verse un lindo capítulo de Naruto. Así que bastante tranqui acá para ver Naruto y con todas las ganas, porque ayer nos había quedado súper abierto, ¿no? Ahí el final para entrar de lleno a lo que serían los exámenes Chunin, ¿no? Se iban ahí como a inscribir, digamos, faltaba ahí media horita, pero se entretuvieron peleando con una especie de Chucky-chan ahí de Bruce Lee. Que lo derrotaron a Naruto así súper rápido, lo estamparon pumba contra la pared y sin mencionar a Sasuke, que aguantó un poco más la pelea, pero igual se fue derrotado y, bueno, él se sentía humillado, ¿no? Naruto le empezó a dar letra ahí como para hacerlo enojar y se puso todas las pilas y quedó como para ir derecho a este capítulo, ¿no? Y creo que el capítulo fue solamente eso, buenas peleas ahí entre el tipo este raro y reveló ahí unas par de cosas, ¿no? Que tiene técnicas que son prohibidas y que hay otros más poderosos, así que pinta bastante bueno esto, vamos a ver qué onda, ¿no? Todo encara bastante bien para este capítulo, así que vamos a ver qué tal está y, bueno, sin nada más que decir voy a poner play al capítulo número 23. Bueno, acá vienen caminando... Ah, no, están parados ahí, nomás tranquilo. ¿Será una recapitulación de lo que ya habíamos visto anteriormente? Ah, no. Mmm... Ahora sí pueden inscribirse formalmente para el examen Yogi. ¿Y por qué Sakura? ¿Qué? ¿De qué hablan? Verás, solo son permitidos grupos de tres para solicitar de hacer el examen. ¡Uh! Así es como siempre ha sido. Pero, Sensei, usted dijo que la decisión de hacer el examen era individual. ¿Cierto? Eso dije. ¿Era mentira? ¡Ja, ja, ja, ja! Es una decisión individual, pero afecta a todos ustedes. No se los dije antes porque no quería que los otros te presionaran. ¡Ja, ja, ja, ja! Y al mismo tiempo, no quería que te sintieras obligada a participar por algún sentimiento que tengas por Sasuke o Naruto. Yo quería que vinieras por decisión propia, por tu voluntad. Aguarde un instante. ¿Y si los otros hubieran decidido venir al examen Chunin y yo no? Hasta ahí hubieran llegado. Hubieran sido rechazados. No hubieran dejado a los otros inscribirse. Pero ya no importa. Todos están aquí por las razones correctas. ¿Sakura? ¡Uh! Mirá vos. Se la había jugado ahí de Cayetano este Kakashi, ¿no? Pero tiene sentido igual. Estoy orgulloso de ustedes. No pude pedir un mejor equipo. Buena suerte. ¡No lo decepcionaremos, Sensei! ¡De veras! El doblaje de Naruto me encanta. En latino. Lo tengo que ver en japonés porque me dijeron que es muy bueno también. Así que capaz me veo unos par de capítulos en japonés después, más adelante. Bueno, inscribirse entonces, ¿no? ¡Uh! ¡Los nueve novatos se enfrentan! ¿Todos juntos? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No estamos solos! ¡Uh! ¡Soy una banda de gente! ¡No! ¡No! ¡Encima lo fichan todos ahí mirándolos! ¿Y esta quién es? ¡Ah! ¡Ah! El gordito comelón. ¿Qué va a ser tan patético? ¿Con qué vinieron los tres chiflados? ¿Te digo una cosa, niño mugroso? No, no quiero perder mi tiempo. ¿Qué dirá en el audio japonés? Los tres chiflados no creo que digan, ¿no? ¡Perfecto! El más orgazán de la academia. ¡Jouji Akinichi! ¡Come mucho y diría que! ¡Él se comería su propia cabeza si pudiera! ¡Perdón, pero Sake es todo mío! ¡Hino Yamanaka! ¡Ella sí es hartante! ¡No sólo porque trae lo mismo forzaje que trae Sakura! Sino porque tiene también el mismo diseño. Solamente que con pelo blanco. ¡Uy! La chica ciega. ¡Ella está bien! ¡Pero no sé por qué le da pena y se avergüenza cada vez que la volteo! ¡Hace cosas raras! ¡Kiba Inusuka y su perro Atamaru! Olviden lo que dije sobre Inu. Este chico sí es el más hartante de todos. ¡Se siente tan importante! ¡No! ¡Tiene un perrito, boludo! ¡Y ahí está! ¡Sí, no apuramos! Bueno, él es raro y punto. Algo misterioso. Pero eso no significa que no sea hartante. ¡Ja, ja, ja! El del perro en la cabeza tiene un buen diseño. ¡Para esta estupide! ¿Sí? Todos estamos aquí. Los nueve novatos. ¡Ja, ja, ja! Esto será divertido. ¡Uh! Se van a enfrentar entre ellos. ¡Vamos que seamos suficientemente buenos! ¿O no, Sasuke? Kiba, ten cuidado de no confiarte demasiado. Esperen y vamos a deshacernos de todos ustedes. ¿Hará algo con el perrito que tiene en la cabeza? ¡Nosotros hemos hecho! ¡Sentarnos a picar cebolla! ¡Tú no sabes lo que es entrenar! ¡No, no importa, Kiba! ¡Estoy segura que no se refería a eso! ¡Ah! ¿Qué tal el que le gusta a Naruto? ¡Se ve más gordito, más jugoso! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué sucede? ¿Y este? El misterioso. Pensé que no lo habías visto. ¿Eh? No quería que lo pisaras. ¿Por qué? ¿Te lo quieres almorzar? ¿Y eso qué fue? Oigan, ustedes. Quizá quieran bajarle un poco a su escándalo. Digo, no se ofendan, pero ustedes son los nueve novatos, ¿cierto? Recién saliendo de la academia. ¿Por qué tengo con nueve? Los nueve novatos, las nueve colas. ¡Kabuto! Como Naruto, casi. Mirá, a ese pelado le queda bien la vincha, ¿eh? ¿Ven a esa gente? Ellos vienen de la aldea de la lluvia, son muy sencillos. Ah, de la lluvia, el... El de líneas. Uf, le pegué el micro. Pero no los culpo. ¿Cómo sabrían ustedes cómo funcionan las cosas? Son novatos. Me recuerdan a mí mismo hace años. ¿Dijiste que... ¿Te llamas Kabuto? Sí. O sea que no es la primera vez que presentas el examen. No. Uf, emocionado. O sea que todos están ahí y... Y reprobaron todos. Guau, un veterano. A estas alturas ya debe ser un experto. Algo así. Oye, ¿podrías darnos algunos consejos básicos? Un experto que nunca ha pasado. Bueno, decíles de buena suerte, eso dicen. Creo que todos los rumores de que este examen es muy duro son ciertos. Ay, rayos. Sabía que esto iba a ser aburrido. O sea que todos los que están ahí no pasaron nunca. Ah, se están mezclando ya con Yu-Gi-Oh parece, ¿eh? Ya pelaron ahí tarjetitas. Tengo unos 200, así que no he desperdiciado por completo mi tiempo. Puede que no se vean interesantes a primera vista. De hecho, aparecen en blanco. Pero no quiero que cualquiera vea esto. ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? Estoy utilizando mi chakra. Para revelar los secretos. Como este, por ejemplo. Sorprendente, un mapa. Es buena, es buena, es buena. Muy buena, ¿eh? Muestra la distribución geográfica de los candidatos que han venido a presentar el examen. ¿De qué aldeas vienen y cuántos de cada aldea? Ahí están los dibujitos de la aldea y todo. ¿Qué son ustedes que vienen todos juntos al examen y al mismo tiempo? Es buena técnica esa porque puede ocultar cosas. Es para fomentar la amistad entre las naciones. La amistad, a ver si terminan peleando todos. Y todo eso, y hasta cierto punto es cierto. Pero hay otra razón. Sí. El asunto importante es que así pueden regular cuidadosamente el número de shinobi que al final termina en cada aldea. Con lo cual mantienen el balance del poder. Ah, sí. El balance del poder. Así que intentan mantener el estatus quo. Tiene lógica. Supongo. Sí. Esas tarjetas tienen información de otros candidatos. Individualmente. Podría ser. ¿Piensas en alguien en especial? Uh. ¿Pero qué? ¿Se lo revela solamente con el chakra de él? ¿O cualquiera podría usar su chakra? Su chakra no creo. Y esto nos incluye, claro. Así que ¿de quién hablas? Dime algo que sepas de ellos. Una descripción de dónde son, lo que sea. Cualquier cosa. Ellos son Gara del desierto. Y Rock Leader... No, Gara del desierto. Esto no es divertido. Hasta saber sus nombres. Esto facilita todo. Ah, a ver, a ver, a ver. Aquí están. ¡Muéstramelos! No tengo idea de qué está pasando. Pero debo aparentar que sí. Veamos. El primero es Rock Lee. Ah, con este ya peleó. Así que... Parece que es como un año más grande que ustedes. Experiencia en misiones 11 en mi bebé. Parece Alejo de Alejo y Valentina. Vos lo decís igual. En los últimos 12 meses, su Taiyutsu ha mejorado radicalmente. Pero sus otras habilidades están bastante débiles. El último año llamó mucho la atención como Genin. Pero por alguna razón, él no participó en el examen Chunin. Esta es su primera vez como candidato, igual que ustedes. Y pero no era que... Ay... Capaz que no participó porque se necesitan tres. Ahí está Gara del Desierto. Ese que me comenta los videos a veces. Ah, es el colorado este. Es el Guasón versión Naruto. Sin rasguño porque se regenera, ¿será? ¿O...? Porque Naruto se regenera. Y no había otro que haga lo mismo. O sí. Ya no me acuerdo. ¿Sonido? Ah. Entre nosotros hay candidatos con habilidades excepcionales. El loguito del sonido está bueno. Por supuesto. La aldea escondida entre el sonido es pequeña. Servió a conocer recientemente. Nadie sabe nada sobre ellos. ¿Escondida del sonido? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo la escondía la aldea en el sonido? No lo tienen. Este año la competencia será muy intensa. Podría parecer que fue suficiente para perder la confianza. ¡Qué buen momento para decir esas cosas! Entonces, ¿en serio crees que este año será rudo? Oh, sí. Durante los cuatro años que he venido, nunca había visto un grupo de candidatos con un potencial tan grande como el de estos. Sí, vamos a tener un gran trabajo. Así que justo que ayer en el año más difícil. No puedo seguir con esto. Pueden estar ahora bajo tu cuidado, Kakashi. Pero los conozco. Todos fueron mis alumnos. Yo los entrené. No sé qué estás tratando de probar con esto. Sí, puede que él tenga razón, Kakashi. Estás presionándolos mucho. ¿Por qué la impasión? Algo se están tramando. Yo tengo un equipo por un año para que ellos pudieran afinar su servicio. Ah, ahí está. Déjalo disfrutar un poco más su juventud. Pero es una decisión de ellos también. Si ellos querían hacer el examen. No es porque tus muchachos no tienen oportunidad contra los míos. Tranquilos, por favor, basta. El tema de la participación de los novatos está cerrado. Ahora, como los otros genin, puedo considerar sus recomendaciones. Sé lo que estoy haciendo. Ya verán. Algo se está tramando, Kakashi. Quisiera estar tan seguro como Solé. Me pregunto cómo irán. Entonces, el más orgulloso de ellos debe estar un poco asustado. Nosotros somos novatos y la mayoría de aquí son mayores y más experimentados que nosotros. No importa. Está bien tener algo de miedo. Y bueno, a ver, si lo hace mal, lo hace después del año siguiente y así siete veces como el otro chabón. No, ¿por qué hace eso? Se escucha desde afuera, boludo. Este Naruto es un hijo de burro. Uy, ya lo tiene todo entre ojo. Es el mismo muchacho de antes, ¿verdad? Él chilla como un perrito. Qué tonto. Ya perdió todas sus agallas. Él tiene pasión. Creo que no lo intimidaste tanto como creíste, Eli. ¿Oyeron lo que dijo de la aldea escondida entre el sonido? Ahí está. Nos llamó pequeños. Un misterio. Ok, pero el otro le estaba hablando re fuerte. Es un tarado. Está buena la vinchita del signo musical, ¿eh? Es un tarado porque le estaba mostrando la carta a los otros, pero ¿qué? ¿En voz alta? Yo pensé que estaba hablando ahí entre ellos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pude escuchar bien. Tarado. ¿Estás intentando que toda la gente de este lugar nos odie o qué? ¡Claro! 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 ¿Por qué señor quiere decir esas cosas? ¡Eres un pequeño torpe! ¡Oh! 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 ¡Naruto! ¡Ahí está los sentimientos de Kino! ¡Ay, y creen que no los respetas, pero no es cierto, ¿verdad, Naruto? ¿Listo? ¡Claro! ¡Mmm! ¡Uah! ¡Está! ¡Este, el del desierto! ¿A quién nos lo tiraron a atacar? ¡Ah, la mierda! ¡Esto ya está! ¡Uh! Bueno, vamos a ver qué técnicas usan esto del sonido, ¿no? Me llena de intriga Es tan rápido como el sonido ¡Eh! ¡No! Le estalló los... Los lentes, boludo Quiero ver qué técnicas tiene esto del sonido, ¿no? Así que este fue un tipo de ataque Aguarden, yo lo vi todo Él esquivó el ataque ¿Cómo sucedió eso? Debió haber estado más cerca de lo que pareció ¿Por la vibración, será? Mírenlo actuando como sin nada ¡Qué valiente! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Lo paralizó? Para mí que tiene algo que ver con la vibración Porque son del sonido Entonces ahí con un puñetazo medio cerca Supongo, ¿no? Este parece Saus Así todo vendado O fue una... Una expulsión de Chakra Y si cada uno tiene su técnica ¿Quién es Pícoro, boludo? Uh, este parece bien Está todo cortado, boludo Uh, acá termina el capítulo Parece que se va a poner Bastante interesante, ¿no? Parece que ese es el El que mueve la batuta Ahí, ¿no? Pero tiene la misma vincha Que el símbolo de Naruto Así que es de la hoja Así que es de ahí De la aldea de los nuestros Digamos, ¿no? Tiene el mismo actor de doblaje Que Pícoro Así que puede llegar a estar bueno esto Ahí quisieron demostrar algo Pero no entendí bien qué Cuál fue la técnica del sonido Sospecho que debe ser algo Relacionado al sonido Ondas O, no sé Expansión de Chakra Alguna agilada de esas Seguramente es Porque obviamente son del sonido Y me imagino que las técnicas Deben ser referentes a eso, ¿no? Por eso le estalló ahí Los anteojos Así que Hay que ver qué onda eso Bueno, lo de Naruto Me encantó ahí Parándose frente a todo Diciendo que lo va a derrotar Uno por uno Vengan todos Todos juntos Vengan Tanto que decía Que tenía miedo, ¿viste? Encima se escuchaba Desde afuera, ¿viste? Naruto gritando Esa parte fue espectacular Así que, bueno, gente Parece que se va a poner bueno esto Ya vemos ahí Más o menos como son Los rivales, ¿no? Los de la aldea del sonido Después lo del desierto Que ya lo habíamos visto A los del desierto ahí Haciendo un poco de ruido Antes de entrar Ahí peleando un poco Pegándole al pendejito Este chiquito El nieto del Hokage Así que a eso ya Lo teníamos más o menos en ojo También está este Que se parece al de Arejo y Valentina El cara pálida Este que le gusta Sakura Ahí que le tiraba besitos Ese parece que también Es bastante poderoso Todo su equipito Así que Pinta parece que va a ser Bastante bien Yo pensé que se iban a enfrentar Los nueve Juntos, ¿no? Pero no Puede parecer Un enfrentamiento En discusiones Digamos Pero pinta bastante bien Me gustan los personajes nuevos Que van apareciendo De a poco tenemos más De otras aldeas ¿No? Porque lo teníamos así por encima Pero ahora ya Nos tiraron ahí Un poquito más De información Así que me gusta bastante Me gustó que Chabón haya revelado El secreto de las tarjetas A voz alta ¿No? Que todos estén mirando ahí Qué hacía con las tarjetas Y diciéndolo en voz alta Que se podía revelar las tarjetas No sé si con el chakra De cualquiera O el chakra De él mismo Si es de él mismo Es una técnica espectacular ¿No? Porque puede esconder cosas ahí Que él solo la puede Revelar Pero Lo que hizo mal Fue hablar ahí En voz alta Toda la información Que tenías Un tarado Así que ahí Punto súper en contra Ya sé por qué Reprobó entonces Mil millones de veces Y es tan Tan zapato Para revelar Sus secretos Así que Todos lo estén mirando Pero igual Me gustó Esa idea Las tarjetas Estaban bastante bien Ahí como para un juego De cartas Estilo Shugio O las de Dragon Ball Z Bueno Ahí tenés Las cartas de Naruto Así que bueno gente Bastante interesante Me gustó mucho Este capítulo Me gusta cuando Te tiran así Un montón de información Y te podés ir metiendo Un poquito más Dentro del mundo Este de Naruto Me encanta Me llena de intriga Esta la aldea Del sonido Así que vamos a ver Que pinta Me gusta mucho La vincha De la aldea Esta Del sonido Tiene ahí Un signo musical Que te pones Esa vincha Y con una guitarra Eléctrica No olvidar Así que bueno gente Vamos a ver Que pinta entonces Para el capítulo Número 24 Este el 23 Fue bastante bueno Me gustó mucho La verdad Y bueno No terminó tan abierto Ah si Terminó bastante abierto Nos revelaron ahí El Como el profesor Que le va a tomar El examen ¿No? Era uno bien grandote Lleno de tajos En la cara Y con la voz De Piccolo Así que bueno Vamos a ver Que pinta Parece que va a ser Un examen Bastante difícil Porque hay gente Que lo quiso hacer Desde hace mucho tiempo O sea Todo lo que estaban ahí Y son bastante grandes ¿No? Ellos son apenas novatos Pero bueno Vamos a ver Que tal todo esto Así que Gente Muchas gracias Por ver El video hasta acá Y nos estaremos viendo En el capítulo Número 24 Así que parece Que se viene interesante Todo Un saludo